Vemos cómo las condiciones pueden afectar un poquito para la mañana del miércoles, con 19 grados para la mínima y la máxima en 31, todavía marcando cielos mayormente nublados durante parte toda la jornada. El jueves esperamos que incremente sumamente la temperatura por la tarde, puesto que va a llegar un frente frío que va a provocar un descenso bastante marcado, junto con masa de aire polar, que va a provocar que las temperaturas estén bastante bajas para viernes y sábado y que a partir del viernes, ahora sí tengamos un pronóstico de lluvia de un 80%, tenemos 18 y 15 solamente para el sábado y de máxima 21 solamente para el viernes y 26 para el sábado. Así que prepárense para esas condiciones que vienen para el fin de semana. Hasta aquí el reporte, continuamos con más de Gente Regiaca.